muy buenos días señores pues aquí estamos pescando aquel amigo pablo me invitó un rato ya está en el otro lado tras el poste pescando y pues estamos pescando con carnada de viva a ver que se prende a ver si podemos tener unas capturas es mi primera vez a pescar aquí saber a ver cómo nos va ahí está se zafó tenía una mordida ahí está pero se zafó bien bonito que le jaló me la quitó con todo y anzuelo un 8 deja voy para allá que es una oh está bonito lo agarro ah y lo subo un spotted bass y está de buen tamaño ese está bonito y no viene o no si viene bien enganchado o si viene bien enganchado si ahí está el primer está bonito no es que yo creí que no le iba a poder sacar porque se metió ahí en el esto tiene que tener como 14 está bonito ya un chulado que tendrá unas 12 sí sí ahí está ya nos acabamos de carnada vamos a ir por más muy bonito aquí ok 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 creo que pesa más el pescado que la pesa parece que está mordiendo uno aquí amigos ya era hora que agarrara algo es una barracuda parece una barracuda pero la agarré de lado porque se enganchó de lado ella tiene que tener que 28 o qué no pues no ahí está deja el agarro de la boca una barracuda ya salgo y es captura captura libera puede ser ahí andaba ahí andaba y 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